Música Ayer me va acelerando, cuando vienes a cantar Son más recientes muchachas, que me creen que me van Pero aquí que nos hemos ido, cuando vienes a cantar Voy a irme por el suyo, y me lo vas a dar Con esto mismo para ir a pegar Con mi moneta de la escuela, cuando vienes a cantar Me dijeron que vienes a cantar Me dijeron que vienes a cantar Me dijeron que vienes a cantar Hay muchas muchachas bonitas que estaban bailando Báilete Siempre me da la urna, para que vienes a cantar aquí conmigo ¿Quieres tener más? Báilete Báilete, báilete A mi me gusta el domingo, domingo para bailar Con la bolita de la escuela, que vienes a cantar Que bonito es el guaparán, con tu alegre la gloria Se baila aquí en Linares, se baila allá y será Un bonito bonito para ir a bailar Con la bolita de la escuela, con una morena que se atobar Báilete, báilete Báilete, báilete El grito de Linares El grito de Linares El grito de Linares Ero Ero Gracias Vamos a seguir avanzando dedicándole Esta bonita melodía